A la legisladora Pierina Correa. Señora Presidenta encargada, por favor pido la reconsideración de la votación para la integración de la Comisión de Ética, en este caso para Yajaira Urresto. Proceda, señor secretario. La asambleísta Pierina Correa ha solicitado la reconsideración de la votación por la cual con 133 votos se establece ya y se nombra como primera integrante del Comité de Ética a la asambleísta Yajaira Urresta. Como hemos reiterado en muchas ocasiones, este procedimiento es parte de la práctica parlamentaria para dejar en firme, en este caso, la elección de la asambleísta Yajaira Urresta. Y podemos decir que básicamente en cada una de las nominaciones de los parlamentarios y parlamentarias para integrar el Comité de Ética podría repetirse esto, es decir, que se solicite la reconsideración de la votación y con ellos ya no serán cinco las votaciones ni los registros y no serían diez los que se desarrollarán durante este último punto de la continuación de la sesión 873 del Pleno de la Asamblea Nacional, que en este momento integra, se decide la integración de los miembros del Comité de Ética del Parlamento Ecuatoriano. La asambleísta Yajaira Urresta ya forma parte de este Comité de Ética, obtuvo 103 votos afirmativos. Después corresponde poner a consideración del Pleno la nominación del asambleísta Lucía Jaramillo del Partido Social Cristiano, también de Nicol Saca de ADN, Pedro Velasco, el representante o legislador independiente, y también del asambleísta Sandra Rueda del Movimiento Construye. 117, sí, 117. Bueno, aumenta, sí, aumentan los registros de los parlamentarios para someter a votación lo que ha sido presentado por la asambleísta Pierina Correa respecto a la reconsideración de la votación. Sí, el registro son 126 legisladores ya presentes en la sala hasta cuando se cierre el registro. Su autorización, señora Presidenta. Me permito informar que contamos con 128 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de reconsideración solicitada por la asambleísta Pierina Correa. Por favor, señora asambleísta, consignar su voto. Se pinta de rojo el panorama en cuanto tiene que ver con las votaciones en el tablero electrónico, lo cual quiere decir que se niega la propuesta de la asambleísta Pierina Correa en el sentido de reconsiderar la votación y la elección, en este caso, de Yajaira Urresta como la primera integrante del Comité de Ética de la Función Legislativa. Se mantiene entonces el nombre y la representación del Movimiento de la Revolución Ciudadana a través del asambleísta Yajaira Urresta. En el Comité de Ética se mantiene la votación anterior, es decir, 103 votos afirmativos que delegaron a la legisladora para formar parte de este organismo legislativo que se encarga de revisar la actuación de los parlamentarios y parlamentarias frente a las denuncias que puedan llegar respecto a sus comportamientos. Señora Presidenta, operador, presidente, resultados. Me permito informar que contamos con 20 votos afirmativos, 96 votos negativos, 0 votos blancos, 12 votos en abstención. No ha sido aprobada la moción de reconsideración solicitada por la asambleísta Pierina Correa.